¡Hora de unas manualidades! ¡Hazlo girar y girar! ¡Que la pintura haga el trabajo por ti! ¿Qué está haciendo con el papel higiénico? ¡Esta es una manera de enrollarlo! ¡Agreguemos color! ¡Es más! ¡Hagamos varias de estas bolitas azules! ¡Pégalas para crear una nueva forma! ¡Hagamos unas orejas! ¡Crea una sonrisa! ¡Con tantos colores podemos hacer todo tipo de cosas! ¡Por supuesto, nunca faltan razones para crear a Huggy Wuggy! ¡Los artistas siempre deben estar al día con la tecnología! ¡Oh, se perderán formas nuevas de crear arte! ¡Toma una foto y cuando aparezca en la pantalla! ¡Podrás recrearla de a un píxel por vez! ¡Esto podría llevar un rato! ¡Qué bonita sandía! ¡Agrega un poco de papel encerado y plánchalo bien! ¿Qué más podemos hacer? ¡Uy! ¡Un cocodrilo! ¡Oh, un caimán! ¡No importa! ¡Hora de la inspiración! ¡Ya sabes para qué son las partes de abajo! ¡Hora de darle uso a la plancha! ¡Oh, las partes de abajo son la base! ¡Nuestro cocodrilo podrá pararse! ¡Ah, creo que lo que buscas está en la mesa! ¡Vaya! ¡Un pincel de luz! ¡Mira todos esos colores! ¡El pincel se está volviendo violeta! ¡Es como si realmente pintaras con luz! ¡No olvides los demás colores! ¡Podemos crear un arco iris! ¡No creo que se vea en la piel! ¡Lo siento! ¡No podrás pintarte la cara! ¡Hora de un bocadillo! ¡Necesitas tu dosis diaria de vitamina C! ¡Tal vez este limón pueda ayudarte en tu próximo proyecto! ¡Mójalo bien y será como un sello de la madre naturaleza! ¡Y el cuarto tendrá un agradable aroma cítrico! ¡Este maíz podría ser un buen rodillo, ¿sabes? ¡Agrega unos pinceles y, bueno, pintura! ¡Cómo no amar esa textura! ¡Esto nos dará varias lunas crecientes! ¡Bueno, algo así! ¡Los que dicen que no debes jugar con la comida se pierden la diversión! ¡No olvides guardar algo de comida! ¡Comer es mucho más divertido! ¡Ah, la artista es su hábitat natural! ¡Y... ¡Hoggy Woggy! ¡No solo es su inspiración, es su nuevo lienzo! ¡Una capa de pintura y lápiz labial fresco! ¡Oh, un tratamiento dental gratis! ¡Mira esas perlas blancas! ¡Los dientes no son lo único que necesitan un blanqueamiento! ¡Los ojos necesitan un buen retoque! ¡Así es, los dos! ¡Y esa es una manera de crear una camiseta de Kissy Lizzy! ¡Hora de usar tus habilidades de pintura! ¡Ups! ¡Tu teléfono se llenó de esmalte! ¿Sabes qué? ¡Me gusta! ¡Creo que a ella también! ¡Agrega esmalte al agua y sumerge el teléfono! ¡Ahora la funda es una obra de arte! ¿Por qué detenernos ahí? ¡A esta taza le vendría bien un poco de color! ¡Lista para una sesión de fotos! ¡Hora de abrir tu paquete! ¿Un robot? ¡Eh! ¡Material de embalaje! ¡Nada como ese sonido! ¡Y si rompemos el poliestireno podremos usarlo para pintar! ¡Le da un diseño esponjoso! ¡Necesitamos algo más grande! ¡Y un poco de púrpura! ¡Me recuerda un poco a hojas! ¡Agreguemos un tronco y varias ramas! ¡Una nueva obra de arte! ¡Y este sonido! ¡Dibujar personajes es divertido pero exige práctica! ¡A menos que tengas una pizarra para copiar, claro! ¡Toma lo que quieras dibujar! ¡Enciende la luz y agrega un papel! ¡Ahora solo debes seguir las líneas! ¡Y recuerda! ¡Pueden ser del color o tamaño que tú quieras! ¡Piensa en la fortuna que ahorrarás en papel transparente! ¡Vaya! ¡Ya es Navidad! ¡Gracias, Santa! ¿Una roca? ¿Acaso Santa se quedó sin carbón? ¡Es broma! ¡Esto es justo lo que ella quería! ¡Sumérgelo en pintura hasta el fondo! ¡Rápido antes de que se seque! ¡Agrega brillos! ¡Con estas patas y el rabo es el trasero de un conejo! ¡Ahora llena esta maceta con popurrí y plantas! ¡Agrega a tu conejito y unos cuantos adornos! ¡Listos para el desfile de Pascua! ¡El tiempo vuela! ¡Comienzo a entender por qué no usa crayones más a menudo! ¡Tal vez solo necesitamos pensar creativamente! ¡Primero los pegaremos en la parte de arriba! ¡Y una calcomanía! ¡Hora de la parte divertida! ¡Agrega calor! ¡Mira eso! ¡Se derriten! ¡Se derriten! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Toda esa cera parece lluvia! ¡Supongo que eso explica el paraguas! ¡Pero es solo temporal! ¡Podemos pintar uno! ¡Las burbujas son divertidas y tal vez puedan ayudarnos! ¡Solo agrega color a la mezcla de jabón! ¡Asegúrate de atraparlas cuando exploten! ¡Qué bonitas líneas! ¡Mira todos esos colores! Mezclémoslo un poco Toma popotes sopla y muévelos y crea burbujas directamente sobre el papel ¡Sigue soplando! ¡Cuidado con tragarlas! ¡Sí que le gusta colgar las cosas en diagonal y combina con sus calcetines! ¡Oh! ¡Una carta manchada con lágrimas! ¡Creo que tu maquillaje se arruinó! ¡A menos que llorar lágrimas rosadas sea normal para ti! ¿Lo es? Ahora que se acabó el papel higiénico divirtámonos con el rollo doblalo agrega pintura y podremos dibujar corazones hay espacio para tres de las cuatro esquinas ¿Y por qué dejar toda la diversión para los sobres? ¿Un bolígrafo? ¡Se ve simple! ¡Demasiado simple! Creo que trama algo solo necesitamos cambiar la punta y la parte del medio Con los ingredientes adecuados tu bolígrafo se volverá brillante Una vez que esté listo vuelve a poner todo como estaba Recuerda puedes hacer uno de cada color El único límite es el número de bolígrafos que tengas ¡Qué cosas tan creativas! ¡Hasta la próxima!